Estamos... Reni, yo, Rodrigo Y yo en una patoaventura más Hey que tal amigos Pero es que la luz no es óptima Hey que tal amigos como están Ok amigos como el título del video dice Mi primer experiencia en un autotel Pues el día de hoy nos pasó una gran patoaventura Fue un día bastante, bastante difícil Para empezar con esta patoaventura A mi me ocurrió que dejé las llaves adentro de la casa Así que no podía salir a la calle Porque antes de salir a la calle Hay un portón que tiene un candado Y no llevaba las llaves Así que tampoco podía entrar a mi casa Estuvimos esperando una hora y media Para que alguien llegara a abrir ese candado Mis amigos estaban esperándome en la parte de afuera Que es en la calle Y yo estaba encerrado Estaba encerrado de verdad Estuvimos esperando mucho tiempo Y no pasaba nada Hasta que al fin llegaron a abrirme el candado Bueno y emprendimos el viaje Hacia nuestro destino Que es Reu Donde estamos Mi amigo Reni tenía que hacer unos mandados Y nosotros decidimos acompañarle Entonces estuvimos acá toda la tarde Mi amigo Reni terminó las cosas que tenía que hacer Y luego de eso buscamos un lugar donde cenar Lo encontramos Cenamos Y bueno ya era tarde Así que empezamos a buscar donde quedarnos Nota curiosa No teníamos previsto quedarnos acá en Reu Así que no traíamos mucho dinero Por lo que tuvimos que buscar un hotel O un autotel barato Empezamos nuestra búsqueda De donde nos íbamos a quedar Un lugar con las 3B Bueno, bonito y barato Estuvimos aproximadamente una hora En las calles de Reu Y en la carretera buscando donde quedarnos Otra nota curiosa es que Reni no traía licencia De pronto llegamos a una esquina Y empezamos a frenar Cuando vemos que dos policías se acercan al carro Y nos dicen ¡Alto pilluelos! ¿Donde están sus documentos infractores de la ley? A lo que Reni contesta Oiganme sheriff Alto ahí ¿Sabe usted con quien está hablando? No, no, no pasa eso Los policías nos detuvieron Y pidieron nuestros documentos Nos detuvieron por una razón Como no conocemos Reu Nos metimos en contra de la vía Así que ese fue el gravísimo error Que nosotros cometimos Hicieron que nos bajáramos del carro Tuvimos que dar nuestro DPI Y mi licencia Porque aparentemente Yo le estaba enseñando a Reni a manejar O eso dijo él Entonces uno de los oficiales Se acerca a mí Y me dice Bueno póngase contra la pared Lo voy a revisar Y bueno Algo así fue lo que pasó Nos detuvieron por bastante tiempo Estuvimos esperando varios minutos ahí A ver qué es lo que nos decían Y finalmente nos dijeron Bueno jóvenes Pueden retirarse Tengan cuidado Aquí es la vía Y tienen que tener cuidado con eso Bueno nos fuimos de ahí Y seguimos buscando nuestro hospedaje Y finalmente llegamos a este lugar Nunca había estado en un auto hotel Así que vamos a revisarlo Hay de estos ojos rojos Para aprender la pasión en este lugar Y bueno hay un espejo acá Que bueno no se enfoca para allá En el que nos presentamos Está este otro gigante espejo La cama está bien Está bien Es suave por así decirlo Y al parecer está limpia Hay una pequeña tele De hace 50 mil años Que tiene una caja gigante todavía atrás Aunque no creo que usen esta tele No se para qué la podrían usar Hay un aire acondicionado Porque acá en Reu Hace un calor cabrón Hay un pequeño teléfono para acá No se para qué sirve Creo que es para llamar a A las personas que están por ahí adentro Y acá se apaga el aire acondicionado ¿Escuchen? ¿Escuchen eso? El baño no está mal por así decirlo Hay otro espejo grande por acá ¿Dónde estoy yo? No Un baño que no tiene esta cosita que va en la taza Tiene una... ¿Cómo se llama esto? Tiene una bañera Y un pequeño chorrito Seguro que esta agua es fría No se, no se No, no, no me explico de otra manera De que De como sea el agua Y el lugar está bien Hay muchos anuncios Por ejemplo este dice Para darle un mejor servicio Por favor de no tirar toallas sanitarias Preservativos Y papel en la taza sanitaria Colocarlos en el recipiente de postura El servicio es exclusivo para usted Aquí pone No nos responsabilizamos por objetos olvidados Así que si perdemos algo acá Nunca lo recuperaremos Estimado cliente Por favor de informar a la oficina de su retiro Para quitar el bloqueo de la persiana Quitar el pasador de la puerta blanca La gente Esta es la puerta blanca Para algo va de servir esto Tenemos un pequeño menú Donde hay coca-colas Agua pura Gatorade Sprite mineral Cervezas Y preservativos también Cinco cada uno Cinco cada uno Eso es lo que ofrece este lugar Tenemos una estrella gigante Por acá arriba Como podemos ver Donde hay pequeñas lucesías ¿La ven? Y bueno eso es lo que hay en este hotel Ok amigos Así es el autotel En el que estoy esperado Esperamos pasar una noche Cool Viendo en nuestra Gigante tele Esta fue la patoaventura De esta semana amigos Esperamos poder volver Good A casa Esperamos poder estar bien Y Los amo Dale un like si te gustó Comenta alguna patoaventura Que te haya ocurrido alguna vez Que los comentarios Son buenos para mi Son buenos Los estaré leyendo amigos Síganme en las redes sociales Amigos Las dejaré acá abajo En la descripción de este video Por allá nos vemos Chau